Vamos a comenzar con la cancelación de cientos de vuelos por parte de United, Delta Airlines y otras aerolíneas debido a la vertiginosa propagación de Omicron que está contagiando a su tripulación y obviamente está dejando a miles de pasajeros sin saber si van a poder estar con sus familiares para la Nochebuena y para la Navidad. Y esto sucede justo cuando la AAA dice que la cantidad de viajeros durante estas vacaciones está llegando ya a cifras parecidas a las de antes de la pandemia. Vamos a poner caso por caso, United Airlines ha cancelado más de 168 vuelos, Delta Airlines por lo menos 90, Alaska Airlines más de 10 vuelos y la lista es interminable. Danay Rivero está precisamente en el Aeropuerto Internacional de Miami viendo qué es lo que pasa. Danay, buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Efectivamente me encuentro desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Quiero mostrarles a esta hora cómo están las líneas en muchísimas personas viajando a pesar de que los casos de Omicron siguen aumentando. Vamos a ver si podemos hablar con algún pasajero. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Leandro. Leandro, cuéntame un poquitico hacia dónde va, si se siente seguro de viajar ahora con todo lo que está pasando con el coronavirus. Realmente es alarmante el incremento de casos. En mi situación personal estoy vacunado por norma de seguridad del aeropuerto y del país donde voy a visitar, tengo que hacer el COVID testing. Y bueno, estoy viendo aquí larga fila, pero sí, hay mucha seguridad y pienso tener un viaje seguro sin problema. Bueno, estos son algunos de los pasajeros que están viajando en el día de hoy. Hoy voy a enseñarles la línea que está aquí en el punto de chequeo. Se espera que para hoy más de 2 millones de personas pasen por este punto de control y que alrededor de 20 millones de personas viajen entre Navidad y Año Nuevo. También por carretera han anunciado que se esperan 100 millones de vehículos viajen en estas festividades. Y la SADC por su parte ha emitido guías, guías para que las personas puedan viajar seguramente. Y han dicho que por favor, si no están completamente vacunados, que no arriesguen sus vidas y las de otros pasajeros que se queden en casa, que pospongan su viaje. También que usen mascarillas en todo momento, si es posible hasta doble, para que así puedan mantenerse protegidos. Así que esta es toda la información que les tengo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Ahora les dejo con imágenes de las personas que están viajando y regreso al estudio.